Hola, niños y niñas de Honduras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la estrategia implementada por la Secretaría de Educación en coordinación con la Dirección Departamental de Intibucá, Te Queremos Estudiando en Casa. Mi nombre es Grisela Alvarado, soy directora y docente de la Escuela República de Honduras de la Comunidad de El Tabor, municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá. Estaré con ustedes en la clase de estudios sociales de quinto grano. Espero se encuentren muy bien practicando todas las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión, compartiré información acerca de las costumbres y tradiciones. Espero estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Bien, a continuación les presento la expectativa que pretendo lograr en esta sesión de aprendizaje, conocer costumbres y tradiciones de nuestro país. Bien, a continuación podemos observar las siguientes imágenes y vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Qué significa el término costumbre? Muy bien. ¿Qué significa el término tradición? Excelente. Número tres. ¿Qué costumbres se practican en nuestro país? Cuatro. ¿Por qué será importante conservar nuestras tradiciones y costumbres? Muy bien. Todos estos términos y preguntas están relacionados con la sesión que estaremos desarrollando, costumbres y tradiciones. Pero también les realizo las siguientes preguntas. Observemos las siguientes imágenes y respondamos. ¿Qué tradiciones practican en tu familia? O ¿Cuáles son las fechas en que se realizan dichas tradiciones? ¿Qué costumbres se practican en nuestro país? ¿Por qué será importante conservar nuestras tradiciones y costumbres? Muy bien. En el transcurso de la sesión ampliaremos más acerca de estos términos. Bien, daremos inicio. Costumbres y tradiciones. Antes de iniciar con las costumbres y tradiciones de nuestro país, vamos a definir el término costumbre. Costumbre lo podemos definir como un hábito o una tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, conformando su indiosicracia distintiva que en el caso de grupos definidos localmente conforman un determinado carácter, ya sea nacional, regional o comercial. La palabra costumbre deriva del latín consuetudo que ya era usada en el derecho romano y deriva del verbo que significa tomar globalmente el hábito o la práctica de algo. Entonces, las costumbres, verdad, son hábitos o acciones que nosotros hacemos constantemente y con esa razón se pasan a ser una costumbre. No todos los lugares o todos los países tienen las mismas costumbres, cada lugar tiene sus propias costumbres. También las costumbres en cada territorio y en cada lugar en la tierra, los humanos tienen sus propias costumbres. Comportamientos por los que son conocidos sus habitantes, el idioma, las etnias, las expresiones, las costumbres culinarias y los hábitos residenciales son algunos ejemplos de cualidades que caracterizan a una población. Entonces, podemos mencionar que las costumbres, en el caso de las etnias, cada una de las etnias tiene su propia vestimenta, tienen sus propias lenguas maternas, verdad. Entonces, son las que van practicando cada una de ellas. Al igual como nosotros podemos tener costumbres dentro de nuestro hogar, de algunos hábitos que nosotros acostumbramos cada vez que nos vamos a hacer una actividad. Por ejemplo, una costumbre de nosotros, que nos cepillemos los dientes antes de irnos a dormir. Entonces, son hábitos que nosotros hacemos y que se vuelven una costumbre. Ahora bien, vamos a definir qué es una tradición. Es una palabra procedente del vocablo latín fradillo y este es a su vez del verbo tradere, que significa entregar o transmitir. La tradición es la transmisión de las costumbres, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas para las personas de una comunidad y la que es transmitido se convierte en parte de la cultura. Para que algo sea establecido como una tradición, se necesita mucho tiempo de manera que se cree el hábito. Las diferentes culturas e incluso las diferentes familias tienen diferentes tradiciones. Las celebraciones, ceremonias y fiestas de carácter recurrente compartidas por la sociedad, así como todas las expresiones del folclor en general forman parte de la tradición. Entonces, las tradiciones son las celebraciones y las ceremonias, fiestas que se basan en un lugar. Por ejemplo, cada uno de nuestros lugares, comunidades, aldeas celebran a un santo o celebran a un personaje, entonces ya hacen ceremonias. Por ejemplo, en algunos lugares tienes festivales y así sucesivamente. Entonces, todas estas se van convirtiendo en una tradición y todo es parte de una cultura. Ahora bien, vamos a hablar de algunas tradiciones hondureñas. Número 1. La realización de alfombras de acerrín. En la Semana Santa en Honduras cuenta con una linda tradición y son las alfombras que se elaboran en varias comunidades para dar paso a las procesiones católicas. Una tradición relativamente nueva, ya que las primeras se hicieron hace siglos. Como podemos observar en las imágenes, al igual como creo que lo hemos vivido en cada uno de nuestros lugares. Para Semana Santa se realizan estas alfombras alusivas a la fecha y en el caso, por ejemplo, en Comariagua sobresalen las alfombras más largas, ¿verdad?, que se hacen afuera de la catedral, al igual que las de Tegucidad, pero hay otras ciudades grandes que sobresalen en esta actividad. También tenemos algo que es parte de la tradición, los trajes y los bailes folclóricos. Los trajes folclóricos del investigador David Adolfo Flores ha recopilado en varios municipios del territorio hondureño. Algunos de ellos podemos mencionar, por ejemplo, los vestores de las mojigangas que se hacen en el departamento de Santa Bárbara. También podemos mencionar algunos trajes coloniales de tipo princesa del departamento de Comariagua y algunas blusas folclóricas de la Esperanza y tibucá y algunos pañuelos y cosas que han sobresalido, al igual como podemos observar los trajes de danza que aparecen en las imágenes. Danza en Honduras. El folclor en Honduras es muy variado e interesante por los elementos culturales que resultan en cuatro grandes grupos raciales, indígenas, españoles, negros y mestizos. Cada departamento tiene sus propias tradiciones, vestuario, música y creencias en relación a lo que es la danza. Los bailes y danzas. Las investigaciones culturales y étnicas hondureñas reflejan la existencia de las presentes bailes y danzas folclóricas. Podemos mencionar algunas de las danzas folclóricas como ser la tusa, las cachazas con leche, el trompezón, la estaca, la lima, el cascareño, la campesina, arrancaterrones de Nueva Esperanza entre algunas de las muchas danzas folclóricas que se establece en nuestro país. Al igual que hay también bailes establecidos por cada etnia. Por ejemplo, los garífunas tienen el baile de la punta o hay otro tipo de baile del garrobo y algo otro que han hecho algunas de las etnias que pertenecen a nuestro país y que son parte también de la tradición. Otra de las actividades que podemos mencionar tradicionales que son de nuestro país son los desfiles de fiestas patrias del 15 de septiembre como hemos observado en años anteriores. El 15 de septiembre se celebra el día de la independencia de Honduras y muchas de las instituciones de educación del país marchan en un gran espectáculo festivo ya que es una tradición que se celebra todos los años y donde participan todos los centros educativos y sobresalen algunos cuadros como ser las palillonas, las bandas de guerra que son algunos de los que más llaman la atención y que todo es parte del fervor patrio. También podemos mencionar otras tradiciones que nunca mueren que son las tradiciones que nosotros practicamos en navidad. Una de ellas son los nacimientos. Los hay tan pequeños como también hay grandes, ¿verdad? Incluye la sagrada familia en el momento que recrea el nacimiento del señor Jesús o tan grandes que requieren de una gran preparación. Entonces los nacimientos son los que se ponen debajo del árbol y que muchas familias todavía tienen esa tradición. Otra de las tradiciones de navidad es la gastronomía catrancha. Por ejemplo, las personas nunca pierden lo que hacer chilate o hacer tamales, ¿verdad? Nacatamales en navidad. Los cuchumbos o amigos secretos son las actividades que hacen de dar regalos entre la misma familia. Otra actividad, por ejemplo, la quema de la pólvora que siempre la observamos para esta fecha, ¿verdad? Que siempre se quema bastante pólvora. Las posadas que son las reuniones que hacen los católicos en hogares, ¿verdad? Que van con el nacimiento de hogar en hogar. Y también tenemos lo que es la visita a la iglesia el 24 de diciembre que asisten los feligreses a la iglesia. Ahora bien, vamos a diferenciar que es entre una tradición y una costumbre. Mientras que la tradición corresponde al legado de valores, creencias y las prácticas. Que ya es todo lo que mencionamos anteriormente, todas las prácticas que se hacen y que se vuelven una tradición. Las costumbres también son símbolos de una gran generación a otra. La costumbre puede tener varios sentidos. Uno simbólico, colectivo que se observa y que es en grupo y otro de tipo pragmático que no se observa y que puede ser de forma individual. Una costumbre es una sola de los elementos que compone la tradición, caracterizado por aquellas cosas que se practican habitualmente dentro de una determinada cultura y que representa un valor colectivo o comunitario. Por ejemplo, la costumbre de adornar la casa con un pino o un cerebro en tiempos de navidad, como mencionábamos anteriormente, las recetas típicas que se preparan en determinadas fiestas. En el resto de los casos, costumbre puede referirse a los hábitos cotidianos que no tienen implicaciones simbólicas de ninguna especie para el grupo social, aunque pudiera tenerla para el individuo que las practica. O sea, son actividades que también pueden ser costumbres, pero que solo son ya cosas personales. También la costumbre se refiere a la adaptación del individuo a determinadas circunstancias, la cual genera una serie de comportamientos y sentimientos asociados que se tornan en hábitos. En este caso se habla de acostumbrarse a algo, a participar a ciertas actividades, siempre comunitarias o que pueden ser solamente familiares. Ahora bien, hemos llegado a las conclusiones. Costumbres y tradiciones. En cada territorio, en cada lugar, en la tierra, los humanos tienen sus propias costumbres, comportamientos por los que son conocidos sus habitantes. El idioma, las etnias, las expresiones, las costumbres culinarias y los hábitos residenciales. Entonces, podemos determinar que cada lugar tiene sus propias costumbres y los podemos dividir ya sea por grupos sociales o podemos dividirlos también por la parte del territorio, entre algunas. Las diferentes culturas e incluso las diferentes familias tienen diferentes tradiciones. Al igual que hay diferentes costumbres, cada familia o cada lugar tiene su propia tradición. De acuerdo a la cultura que pertenece, la tradición corresponde al legado de valores, creencias y prácticas. Y las costumbres, a símbolos y legados de una generación a otra. O sea, son las que se van transmitiendo de una generación a otra. Muy bien. Vamos a realizar una tarea en casa. Vamos a anotarla en nuestro cuaderno para poderla contestar. Muy bien. Número 1. Escriba la diferencia entre una costumbre y una tradición. Muy bien. Número 2. Enumera 3 costumbres que son practicadas por tu familia. Muy bien. Número 3. Pega 3 ilustraciones de las tradiciones de nuestro país. Excelente. Todo esto lo podemos reforzar con lo que hemos visto durante la sesión. Podemos pegar algunas tradiciones de las que estuvimos aprendiendo. Muy bien. Y es así como hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Te queremos estudiando en casa. Y recuerda siempre practicar las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de la salud. Y por supuesto, quedándose en casa. Siempre practicar el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y el uso de la gel antibacterial. Nos vemos. Hasta la próxima.